En realidad nosotros lo que hacemos es observar que las empresas están incumpliendo con los servicios que deberían cumplir desde el día jueves que arrancaron con el paro. Desde ese día hasta la fecha, ninguna de las empresas que habitualmente salen o terminan su recorrido o pasan por aquí, están cumpliendo sus servicios. O sea, es claro, digamos, que ninguna de las empresas, a veces hay empresas que son locales que hacen su recorrido interjuridicional, pero ninguna de ellas inclusive está cumpliendo ningún tipo de servicio, desde el día que comenzaron el paro, el día jueves. ¿Qué realizan de la CNRT? ¿Van realizar alguna sanción con estas empresas o cómo van a actuar? Nosotros tenemos realizadas actas por incumplimiento de servicio a todas las empresas que dejaron de cumplir el servicio desde ese día hasta el día de la fecha. Esto, vamos a seguir continuando con este tipo de medidas, hasta tanto las empresas regularicen su situación, o de lo contrario verán a nivel nacional que otra sanción disponen ellos. Porque en realidad vemos que también en todas las boleterías no hay nadie ni dispone de ningún tipo de respuesta para los usuarios.